Si te dije que no la primera vez que me pediste salir... ¿Vendrías a cenar conmigo? Y las seis veces después de eso... Oye... No, no, no. Es porque me mudo a Brasil. Cuando llegué, allí había un lago o una laguna. Me dijeron que no fuera, pero... No hice caso. Me dijo que tenía tres deseos. Cuando se caiga de mi muñeca, esos tres deseos se harán realidad. No lo cortes. Emma. Conmigo. Tus tres deseos se harán realidad. ¿Serías capaz de saber... ...que has entrado en un cuento de hadas? ¿Se acerca una tormenta? En este mundo hay portales... ...que quizá nunca sepamos que hemos atravesado. Necesito saber... ...dónde está mi mujer. No puede desaparecer sin más. Brujas. Tú no lo ves. Pero lo verás.